Jóvenes de Izúcar de Matamoros participan con cantos de la región en la noche de museos, la cual busca llevar experiencias culturales a las familias y turistas que visitan la Casa Colorada en la Mixteca Poblana. Un canto tradicional es el canto de la cuacuana y un estudiante-intérprete es quien cuenta la leyenda que envuelve a esta ave. Interpretar el canto de la cuacuana de Jessy Pérez Mendoza es el estreno mundial de esta obra y nos habla de la cuacuana, que es un animalito, es una abecita muy pequeña, y nos habla del terror que las personas le tienen a este abecillo, ya que le dicen ave de mal agüero. Sin embargo, es un ave indefensa que se encuentra en las calles, viviendo en su hábitat natural. Entonces, de esto nos habla esta bonita pieza de Jessy Pérez. Sí, así es. Justamente hay leyendas sobre este animalito, es un abecilla, como dije. Sin embargo, creo que estas son creencias muy comunes, pero al final es un animalito indefenso y no creo que tenga algo de malo ver un animalito. Creo que es una ave muy hermosa y que tiene un canto muy divino.